Pisa con panata Ay nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Pura mafia de la calle Es cuestión de culto pero por todos los collares Santería que casi nadie trae por ahí van En el gabacho se parte el queso pa' la CH Y la pizza por omel y con que huevos trae no es pa' adornar Soshi del rancro llevo pa' las plebes Y un antropresor ni el que puede, puede Costa que le va haciendo verde De la larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el fornón Traiciones no aguanto pa' bueno los amo Ya, ya, bien calados, viejo Arriba la CH, arriba sonora